Hemos reivindicado muchas cosas de la Unión Soviética, muchísimas, que era limpia y ordenada. Esta gente me está vacilando. O sea, de verdad, ¿cuándo hemos dicho eso nosotros? Para toda la gente que está viendo Bestondiferido, vamos a estar hablando de un hilo que nos ha hecho un personaje que va de marxista. Para mí no llega ni a marxólogo, ni a marxiano, ni nada por el estilo. Son gente que no sale de casa, que para ellos hacer política es discutir por Twitter y hacerse los interesantes. Son gente que encima no les gusta nada, que hablemos en nombre del marxismo. ¿Cuál? Bueno, obviamente aquí a repartir carnets a esta gente no les gana nadie. Pero claro, después piensas en que son gente que no les han puesto una multa en su vida, que no han tenido ningún problema por hacer política, que ni siquiera han confrontado de verdad con nadie por su ideología más de levantar la mano en clase e intentar presionar al profesor. Le das una vuelta y dices, ¿a quién vas a repartir tú, carnets? ¿A quién? Bien, ponerte a reflexionar usando terminología marxista no te hace marxista. Yo creo que lo que es indiscutible, la línea que une a todos los que se pueden llamar de manera sincera marxistas a lo largo de la historia, es su espíritu revolucionario. El espíritu revolucionario es algo que por lo que se ha definido el marxismo desde sus inicios, producto del análisis científico y a la vez elemento esencial de lo que supone el marxismo. Y estoy harto, estoy harto de ver a gente hablar en nombre, en de, con logos de, cuando después no hacen nada, no hacen nada, señores. Estoy harto. Y yo no lo digo siquiera por mi ideología. La política va más allá de internet. Es más, diría una cosa más interesante. En internet no se hace política real. En internet se hace una, o sea, pues tú puedes hacer política real y utilizar internet. Ok. Pero si todo tu repertorio político se basa en hacerte interesante en internet, tienes un problema, tío. Sobre todo a la hora de dar lecciones. Yo muchas veces he pensado, tío, voy a hacer un debate. Pero claro, yo es que debato con gente respetuosa y con gente que entiende dónde está. Yo no voy a visibilizar a personas que se creen reyes de algo cuando no les ve nadie y solo les conocen grupos de gente a la que no sé yo si quiero conocer, tampoco. Que no es la realidad. O sea, fuera de Twitter, ¿vale? Fuera del ámbito este posmo universitario de Megol Guay en un café de balasaña. No existen. No existen. Está muy guay citara Lenin. Lenin, Lenin, Lenin. Está muy guay citara Marx. Marx, más, 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 más. Está que ante lo más parecido que ha hecho Lenin o a Marx es respirar oxígeno. O sea, de verdad, que se callen. Y hoy vamos a hablar de un esperpento de personaje que se cree alguien y que se cree con la autoridad moral y académica, diría, de llamarnos fascistas. ¿Vale? Que claro, que es un insulto que para él es muy fácil de utilizar porque nunca le ha pasado nada con un fascista. Nunca ha tenido problemas con fascistas. No sabe lo que es la confrontación política. No lo sabe. Pero desde su tribuna moral todo parece ir a su favor. Porque claro, como nadie tiene derecho a réplica, como su práctica es no tener práctica, pues claro, no hay un contraste de teoría. Ni inducción ni deducción. No le daré para ninguna de las dos. A raíz de la polémica de Somos Aguas aparece este hilo de este personaje. Como comunidad habrá que ponerlo en bote. Hay gente que le ha llamado el antirucha. Me ha gustado, me ha gustado. A lo mejor se queda ese. ¿Vale? Vamos a ver por aquí. Efectivamente, Mario Aguiriano de Café Marx. Pues eso, va de revolucionario y de analítico. Vamos a ver cómo analiza un problema que ha habido en la universidad. Como veréis, sobra objetividad. Es increíblemente objetivo e intenta hacer un análisis pormenorizado de lo que está ocurriendo. Vamos a ello, ¿no? Ante el vídeo que subieron los de la juventud marxista-leguinista que compartió Robert, Mario dice Una de las cosas más evidentemente fascistas del Frente Obrero es su intento de revestir el deseo reaccionario de orden, pulcritud y limpieza, un tipo de conciencia que el capitalismo produce constantemente, de algo radical y rompedal. Vamos por partes, ¿vale? Antes de entrar en el tema de perro flauto y toda esta vaina. A mí me gustaría saber en base a qué esta persona... Bueno, lo primero es que si esta persona es tan metódica, le gusta tanto, ¿no? Bueno, este rollo que llaman intelectual que no se lo crea nadie, pero siguiéndoles un poco el juego, es un poco preocupante el uso arbitrario y deliberado que hacen de conceptos tan importantes como son el fascismo. Un concepto que creo que un marxista no puede ignorar su definición. Cuando ya en otras ocasiones nos llamaron socialfascistas o algo así, se pusieron a decir que éramos socialfascistas porque éramos unos chauvinistas, que intentábamos revestir ideas reaccionarias de rojo y con obrerismo, pero seguían sin definir el fascismo, que es lo que me sigue sorprendiendo de este tipo de personajes. Desde aquí, desde este directo y vídeo, posteriormente, pido que Marcafé Marx, por favor, acabe dando de una vez, de una vez, una definición marxista de fascismo, ¿de acuerdo? Para entonces debatir en base a algo. Porque yo, sinceramente, la reivindicación del orden, la pulcritud y la limpieza, ¿vale? Algo que puedes encontrar en muchas corrientes ideológicas del pasado y del presente, algo que, sin duda, está utilizando para criminalizarnos y que sabe perfectamente que nosotros no reivindicamos, al menos no como él lo presenta, que es ridículo, no es un elemento definitorio del fascismo, no lo es, ¿vale? No lo es. Entonces, decir que alguien es definitivamente fascista por reivindicar esto es ignorar la esencia del fascismo, su determinación histórica como fenómeno fundamental en cuanto a las relaciones entre las clases durante el siglo pasado y que, hasta día de hoy, sigue siendo un tema de análisis y de discusión que debe ponerse sobre la mesa para hablar de la revolución y para hablar de la transformación social. Pero, bueno, a mí lo primero que me gustaría saber es en qué momento el Frente Obrero defiende esto, ¿no? Según él es porque hablamos de perroflautas, ya lo hablaremos de este término porque me hace gracia, ¿no? Cómo se escandalizan por estas cosas. Pero nosotros luchamos contra la degeneración y utilizamos este concepto de degeneración porque creemos un concepto que es muy fácil de entender también para mucha gente que está alejada de conceptos, digamos, más complejos o, voy a decir, académicos, por decir alguna cosa, ¿no? Pero que sirve para sintetizar una situación de claros problemas que viven en nuestra sociedad y que sí suponen una degeneración, un proceso de, voy a decir, de agravamiento, ¿no? De las situaciones que vive la clase obrera y la sociedad en general. De cómo el capitalismo cada vez se muestra más decadente, ¿no? Si hubiéramos utilizado la palabra decadente, por ejemplo, este hombre no estaría diciendo esto, pondría otro ejemplo y ya está. Pero sí, degeneración y decadencia, por ejemplo, son dos conceptos que casan muy bien. A fin de cuentas es una palabra que sirve para llegar a gente y solo gente como vosotros, solo gente totalmente enajenada y alineada con la visión progre hegemónica que sale en la sexta en público todos los días, los medios revolucionarios, el Pravda de 2022 tiene que ser, solo gente como vosotros se escandaliza cuando usamos esas palabras. Nosotros podéis leer nuestro programa, podéis ver todas nuestras intervenciones, somos muy críticos con esta visión ultra individualista, liberal, que promueve el posmodernismo y que sí, efectivamente, supone una degeneración para las personas, tanto a nivel individual como colectivo. Yo creo que se entiende perfectamente. Pero no hacemos una reivindicación abstracta de la limpieza, la pulcritud y de la perfección como si de una mística romántica se tratase al estilo fascista, simplemente porque no lo hacemos. O sea, no estoy entrando ni en el fondo del asunto. ¿Dónde hacemos eso? ¿Dónde hacemos eso? Esa es una de las primeras cosas y uno de los primeros elementos del hombre de paja que se monta este tío. La cuestión es que, claro, a él le jode que hablemos de perroflautas, ¿no? Bueno, podemos leerlo, voy a ponerlo por aquí. Dice, el uso de términos como perroflauta, los ataques contra personas migrantes, ya se le ha ido la olla, como podéis comprobar, la concepción biologicista del sexo, este tío es marxista, ¿vale, chicos? la glorificación del Estado y el pasado nacional, todo ello testifica la misma pulsión reaccionaria a la que se le da un brochazo rojo por encima, posibilitado por el nacionalismo, burocratismo y estatismo en los que acabó derivando la Unión Soviética. El término perroflauta, ¿vale? Yo sé que es jode que lo utilicemos, pero es que nosotros sabemos lo que es, ¿vale? Lo hemos vivido como militantes, sabemos lo que es el fenómeno hippie-perroflauta, base social-universitaria de Podemos que conllevaba toda la degeneración política. Nosotros estamos en contra de la imagen lumpenizada que se da de nuestra ideología, la ideología revolucionaria. Nos da asco esa imagen, nos da asco que se confunda el comunismo con gente que no trabaja, nos da asco que se confunda el comunismo con drogadictos. Hemos vivido el fenómeno perroflauta en España, el fenómeno perroflauta en España acaba en Podemos, acaban asambleas que no hacen nada contra nadie, en gente que no tiene ni siquiera, voy a decir, femoles, para afrontar una manifestación que se complica un poco, un conflicto sindical que va más allá de incomodarte en tu casa con un WhatsApp o detenciones. Es que me están viniendo muchas palabras a la cabeza que no quiero decir en el Twitch, pero me entendéis. O sea, procesos que obviamente esa gente no ha vivido y que la visión está hippie de todo vale y tal, no es una cuestión de que nosotros la critiquemos por sucios, la criticamos porque supone una imagen totalmente deformada, pequeño-burguesa de lo que es la lucha de clases, algo que no tiene nada que ver con la lucha de clases, ni con la lucha de clases históricas de este país, ni en ninguna parte del mundo, en ninguna parte del mundo. No tienen ni oficio ni beneficio, efectivamente. Por eso criticamos el perroflautismo, el hipismo, que es uno de los fenómenos políticos que acabaron, digamos, de asentar la desaparición de cualquier atisbo de movimiento revolucionario en muchas partes del mundo. O sea, eso pasó. Y el hipismo era un cáncer ideológico de hijos de ricos que hablaban de la paz en el mundo y que se convertían en un elemento de disuasión y de desmovilización que era totalmente contrario a la visión revolucionaria. De verdad, pero es que preguntale a cualquiera de tus revolucionarios favoritos, busca que opinaban de fenómenos parecidos a esto. Búscalo. Búscalo los términos que utilizaban Marx para referirse a Bakunin, por favor. Es que me están dando ganas de buscarlo y todo. Busca los términos en los que habla Engels del lumpenproletariado. Y me sorprende mucho ver a gente así, a perfiles de Twitter con fotos cutres de montajes pajilleros, hablando mal y claro, hablando mal y pronto, perdón, y claro también, intentando demonizarnos por señalar a perroflautas de verdad, a gente sin oficio ni beneficio, que da una imagen lamentable de nuestra ideología y del espíritu revolucionario que solo sirve para criminalizarnos y que encima le hace el trabajo sucio a los mismos que colocan sus ideas en la sexta, en público, en el salto diario, me da igual, que critiquemos esto, ¿les parece mal? Pues lo vamos a seguir diciendo. Y si vosotros queréis encajar en esa categoría, adelante. La realidad es que cuando vas ahí fuera, la gente entiende por perroflautas una cosa muy clara, una cosa muy clara. Y no, no es un tío trabajador, estudiador, no, no, lo entiende por una cosa muy distinta a eso, muy distinta. Pero bueno, ahora vamos al meollo, porque esto da igual, esto es una chorrada que al tío le ha molestado y ya esté diciendo que queremos la limpieza y no sé qué. Voy a hacerlo, si no quieres luchar es tu problema, Mario, no es el mío, de verdad. Vamos al siguiente punto, porque no lo soporto esto. Mira, dice, los ataques contra personas migrantes. Vamos a ver, ¿en qué momento el Frente Obrero ha atacado a una persona migrante? O sea, ¿está hablando de un ataque físico o político? ¿Y en qué momento a nivel político hemos atacado a una persona migrante por ser migrante? Esto es muy importante, señores, muy importante. Nosotros trabajamos con migrantes todos los días y no solo hablo de camaradas, de gente que daría su vida por nuestros objetivos como todos. No estoy hablando de gente, supongo que él no estará hablando de los inmigrantes con los que trabajamos en bancos de alimentos, en sindicatos, en asociaciones vicionales, en asociaciones de inmigrantes. O sea, es que nosotros trabajamos con esa gente. Hemos luchado activamente contra el tráfico de personas en la frontera, diciendo claro que lo que hay que hacer es una ruptura política de Estado con Marruecos, que hay que cortar la frontera, que hay que evitar que las mafias sigan aprovechando esa situación o que a Mohamed VI se le ocurra un día enviar a 10.000 personas a morir o a ver qué pasa a la frontera para chantajear al Estado. O sea, para él, esta posición de no querer que la gente muera por la inactividad de un gobierno pusilánime sometido a lo que dice los Estados Unidos respecto a Marruecos, para él esto es atacar a personas migrantes. La pregunta es, para toda esta gente, ¿no?, que se pueden sacar citas de la clase obrera internacional y yo qué sé qué, ¿cuál es la solución que da esta gente a esa situación? Porque ellos dirán, no, porque decís que, no, hay que hacer un control migratorio. Es como, bueno, vale, yo no conozco ningún Estado funcional sin control migratorio. Eso es lo primero de todo, ¿vale?, pero, ¿cuál es su solución? Su solución es, si mañana Marruecos, como acostumbra hacer, vuelve a chantajearnos, enviando a gente a morir al mar o a una valla, la posición política que tiene que tener el movimiento revolucionario de la clase obrera es hacer oídos sordos, no tiene que proponer ninguna solución. Es eso, es eso. O sea, de verdad, su solución, que esto me lo dice siempre un camarada, que todo el mundo viva en España, ¿no? La propuesta revolucionaria tiene que ser que todo el mundo venga a España, sea como sea, en las condiciones que sean, y que el Estado no haga ningún esfuerzo en integrarles. Que no haya ningún esfuerzo en que esas personas se conviertan en miembros de la sociedad, en una situación digna y que aporten al país, ¿no? Lo que hay que promover es lo contrario, el caos, la destrucción. Es lo que hay que promover. Sinceramente, ¿cuál es su propuesta? Esto para ellos es atacar a personas migrantes. Lo que no sabe Mario, que es un ignorante y un payaso, hablando claro y pronto, es que nosotros trabajamos con inmigrantes todos los días. Todos los días. Gente que se ha podido mantener aquí en una situación productiva y útil para él y para su familia, gracias a nosotros, que nos han convertido en parásitos, que no han entrado en bandas o que salen de allí. Este tío no sabe lo que es un barrio obrero. Tiene que ser eso. A mí me encantaría que se pasara por mi barrio, de verdad, me encantaría. Es que yo alucino, tío, yo alucino. ¿Cuál es nuestro ataque a las personas migrantes? Que me lo explique, por favor. Porque yo creo que esta persona ha visto a muy pocos migrantes en su vida. Sinceramente, yo he trabajado con muchos, con muchos y trabajo todos los días. Desde que empecé a militar, gente que estaba muy mal, en situaciones muy complicadas y que no había nadie a su lado, ni progres, ni fachas, ni un perroflauta. ¿Cómo le gusta a esa gente? No lo sabía. La concepción biologicista del sexo. Vale, esto es importante también. primero porque es que me hace pensar esto. Somos fascistas, según esta gente, por hablar de perroflautas, por tener una posición consecuentemente revolucionaria con la inmigración y por la concepción biologicista del sexo. La concepción biologicista del sexo que, por cierto, han compartido todos los revolucionarios de los que tú tienes imágenes, logos, te pones el nombre... Sí, Marx era un relativista del sexo. Marx desde el principio habló de que la mujer y el hombre no existían. ¿No? Era él y Engels también. O no, era el contrario, eran fascistas. Ellos eran fascistas. Yo creo que les ofendería leer ciertas cosas de esta gente. Concepción biologicista del sexo se basa en decir que el sexo es lo que diga la biología y que después, obviamente, el sexo ocupará unas posiciones distintas en el modo de producción actual o en los previos según cómo se configura ese modo de producción. ¿Eso es biologicismo? O sea, decir que han existido hombres y mujeres y que existen hombres y mujeres hoy en día es biologicista. Eso es fascista, se supone. Pues si eso es biologicista, yo lo soy, o sea, de verdad, no lo entiendo, no lo entiendo. ¿Por qué, por ejemplo, la propiedad privada en el proceso de su aparición y de consolidación en las comunidades primitivas acaba siendo algo apropiado por los hombres o por una parte, ¿no?, de la población, no voy a detallar más, que se quedan con esa propiedad privada? ¿No tiene nada que ver con la posición que habían tenido los dos sexos justamente en el desarrollo de esa propiedad? O sea, en el desarrollo de las fuerzas productivas y de nuevas relaciones sociales de producción? No sé, la imposición de la aparición de la prostitución, de la monogamia y del matrimonio como lo conocemos hasta en nuestros días, no es un producto de esa relación entre los dos sexos y su posición en el modo de producción donde reina la propiedad privada. Eso no ha pasado, ha sido porque la gente se autopercibía cómo. Me encantaría compartir un día sobre esto, sobre esta gente que dice, bueno, vale, sí, a nivel biológico existen dos sexos, pero a nivel social no existe la mujer y pueden haber mil géneros. Lo siento, pero no. El binarismo del género no es algo arbitrario, teórico que se imponga desde fuera. Es algo lógicamente relacionado con el hecho de que solo existen dos sexos en la sociedad que cumplen una serie de funciones en base a las relaciones sociales de producción que los relacionan entre sí y que obviamente configuran roles que van cambiando con el tiempo, pero no crean nuevas figuras sexuales en ningún caso, en ninguno. Dicen, la glorificación del Estado y del pasado nacional. yo quiero hablar sobre esto. Nosotros no hacemos una una reivindicación exacerbada del pasado nacional de nada. No lo hacemos. Lo puedes comprobar en cualquiera de nuestras publicaciones, en nuestros vídeos. Es más, somos críticos con muchas partes de nuestra historia. La gente que defiende la leyenda rosa no le gusta lo que decimos nosotros. De repente nos dicen no habléis de colonialismo español. Dicen, no, los ciudadanos de allí eran iguales que los españoles. Nosotros no, lo discutimos con ellos. Es que nosotros criticamos las mentiras en la historia. Entonces, cuando hay mentiras de por medio, deliberadamente se utilizan para criminalizar a la gente por el simple hecho de ser de aquí, utilizando mentiras históricas, nosotros las desmentimos porque creímos que la verdad va por delante. La verdad tiene que ir por delante en estos casos. Y solo la verdad te sirve para hacer un análisis real de lo que ocurrió. Nosotros no vamos a criminalizar a la gente por estar orgullosa de dónde es o por decir, no, España en este siglo, por ejemplo, hizo una gran aportación histórica al mundo con este invento. No, eso es de fachas. Eso es de fachas. ¿De verdad conoces a algún revolucionario que sea tan nihilista como lo que proponéis vosotros? Alguien que haya hecho algo útil para la sociedad, no digo gente encerrada en su casa. Es absurdo, es absurdo. ¿Qué pasa? No hay nada bueno en los procesos de la formación de países o en la historia de la humanidad en general no hay nada bueno a reivindicar. No hay nada de valor que sirva para seguir construyendo una sociedad de progreso y que haya enriquecido el conocimiento humano. O sea, no hay nada bueno, ¿no? Hay que desecharlo. Y cualquier intento de desmentir los mitos que hay en torno a esta historia es de fachas. Y ya cuando hablan de glorificación del Estado ya se me cae en todo. O sea, no entiendo nada. ¿Cuándo glorificamos nosotros al Estado? ¿A qué Estado? Nosotros hablamos de hacer un proceso revolucionario. Hablamos de crear algo totalmente nuevo en España y de que el poder pasa a manos de la población. ¿De qué estás hablando? Pero lo peor de todo es que esta crítica me suena a la típica crítica anarquista que hacen contra los marxistas diciendo que glorifican al Estado por el simple hecho de no ser unos nihilistas y de no ser unos hippies que creen que todo puede cambiar sin al Estado, sin la fuerza, sin nada, ¿no? Que todo se hace así, bailando y poniendo Twitch. Como dice Básquet, poniendo Twitch y comiendo burguesas. Esa es humildancia, efectivamente. Es que es alucinante, es alucinante. Glorificación del Estado, ¿cuándo? Por favor. ¿De qué Estado? Voy a defender un Estado revolucionario, no el de ahora. Nosotros tenemos problemas con el Estado. Problemas ahora, con este Estado. Los tenemos. ¿Vosotros? ¿Tenéis problemas? ¿Habéis tenido un juicio con la Audiencia Nacional? ¿Han suspendido la actividad de vuestro partido? ¿Habéis tenido a vuestro secretario general en la cárcel? ¿O a camaradas? ¿Meses en la cárcel? ¿Casi un año en la cárcel ponían a una manifestación? ¿Vais a hablar vosotros de glorificar al Estado cuando sois el típico grupo de frikis que solo promueve la autocompasión y el inmovilismo desde un análisis desde la superioridad moral más asquerosa, pija, pequeño burguesa, que solo aleja a la gente del marxismo? ¿Vosotros vais a hablar de glorificar al Estado? Seguimos. Bueno, sí. El nacionalismo, burocratismo, estatismo, en el que acabó derivando la Unión Soviética. Dice, si se echa un ojo a lo que defendían en los 90 Limonov y los nacionalbolcheviques, ¿se encontrará un patrón idéntico? ¿En qué? Por favor, ponnos un ejemplo ya. Mario, ¿en qué nos parecemos de los nacionalbolcheviques? Déjanos hacerte otro vídeo, reírnos más de ti. ¿En qué? Por favor, te lo pido. Esto lo puedes decir sin aportar pruebas, lo siento mucho. Siguiente. La URSS no se defiende en relación a las posibilidades del socialismo, sino como representación de una sociedad ordenada y limpia capaz de superar la degeneración. Jamás hemos dicho eso. Hemos dicho que en la URSS se avanzó de manera envidiable en la lucha contra la explotación del hombre por el hombre, que se construyó un poder obrero, que se consiguió planificar la producción, que se consiguió acabar con el nazismo, que se consiguió demostrar que el socialismo podía ser ampliamente superior al capitalismo. Hemos reivindicado muchas cosas de la Unión Soviética, muchísimas, que era limpia y ordenada. Esta gente me está vacilando. O sea, de verdad, ¿cuándo hemos dicho eso nosotros? El fascismo pudo convencer a una pequeña burguesía fanatizada y ahogada por la competencia y el terror ante el avance político del proletariado de que su proyecto de regeneración nacional podría reinstaurar el orden y la armonía en el cuerpo sagrado de la nación. Estás haciendo un hombre de paja para criticarnos en base a algo que nosotros hemos criticado siempre, la idea de la nación fascista donde las clases consiguen conciliarse, donde la nación está por encima de ambas y convierte a estas dos clases en partes de una clase, la clase nacional. Nosotros siempre hemos criticado esto en los debates, en cualquier tipo de vídeo relacionado con el fascismo o el nacionalismo. Lo hemos criticado siempre. ¿Qué tiene que ver esto con la Unión Soviética o con nosotros? Mario, es un poco ignorante, tío, y es un poco insultante también que hagas esto en referencia a un partido que sabes que nunca ha dicho nada así. Nunca. ¿Cuándo? ¿De verdad? ¿Cuándo? Y me repito, me gustaría saber qué tipo de problemas has tenido tú con fascistas porque no acabo de entenderlo. Lo que os jode es que como hablamos en palabras que entiende la gente y la gente se acerca a posiciones marxistas gracias a esto os jode que no pase como a vosotros os gustaría y que a nosotros sí nos funcione. Pero yo lo siento, la gente que se acerca aquí y tiene la oportunidad de trabajar con nosotros son gente que se acerca al comunismo y hay muchísima gente, muchísima gente que había perdido la esperanza en la ideología comunista o en la revolución que gracias a nosotros la ha recuperado. Gente de todo tipo, migrantes, o no, de aquí, de España, mujeres, hombres, de cualquier condición sexual, jóvenes, mayores, estamos acercándonos a ellos y de verdad me encantaría que pudierais verlo de cerca para dejar de dar esta imagen tan infantil de vosotros mismos en redes sociales cuando habláis de nosotros porque no tiene sentido. Donde todas las clases, cada una fijada naturalmente en su posición contribuirían al interés nacional. Algo que hemos criticado y que nunca defenderemos porque defendemos la lucha de clases. El movimiento político se llama Frente Obrero, todo nuestro programa se basa en la lucha de clases, en la instalación de una república popular encaminada al socialismo. Pero bueno, no sé, ¿qué más le da? Da igual. El Frente Obrero se aprovecha, o sea, ojo a la conexión que hace, ninguna, o sea, habla del fascismo y de repente nos nombra. El Frente Obrero se aprovecha del desconcierto de jóvenes confusos para encerrarlos en una estructura jerárquica y reaccionaria orientada a la perpetuación del liderazgo y comodidades del perfecto anormal que tienen como líder. En primer lugar, tengo que decir que aquí no solo se acercan jóvenes, aunque sé que os hace morir por dentro, pensar en toda la juventud que se acerca a nuestra organización y que dedica su tiempo y esfuerzo a crear un proyecto realmente revolucionario en España. En segundo lugar, lávate la boca antes de hablar de mis camaradas y sobre todo de mi camarada Roberto que lleva dando su vida desde hace ya casi 20 años que empezó a militar y los que llevan el partido por una organización que ha roto con todos los paradigmas reformistas postmodernos reaccionarios que inundan la izquierda y el movimiento comunista en España que ha tenido que pisar cárcel por sus ideas de tensiones y problemas que ya te digo yo Mario que no quieres tener. Lávate la boca antes de hablar de gente que ha dado todo su tiempo en un proyecto que por fin da la luz que consigue funcionar ahora, ahora y que no, no da grandes comodidades, solo da problemas. Es muy fácil hacer acusaciones así porque te hace quedar bien con la gente que te baila el agua en internet pero tienes el total de cero indicios y de cero pruebas para decir este tipo de barbaridades que si dijeran de ti mañana en redes sociales todo el mundo estarías llorando como un niño pequeño y llamando a la policía para que intervenga Twitter y si hace falta lo cierre. Eres un llorón y un tío penoso que se dedica a señalar a los demás por tu incapacidad y por tus miserias que resulta, resulta que todo el mundo conoce porque no eres más que un perfil en Twitter. Antes de hablar de gente que ha dado algo más algo más que sus horas extra de la universidad como haces tú para dedicar tiempo a construir un proyecto político revolucionario en España te lavas la boca. Todo envuelto en un programa ultra reformista y obrerista que solo aspira a un ilusorio reforzamiento del Estado español. Bueno, en primer lugar obviamente el programa del Frente Obrero es un programa de mínimos de un frente amplio donde no solo hay comunistas y hay una cosa que no entiende esta gente que habla de programas reformistas que es un concepto un poco extraño porque ¿cómo va a ser? O sea, las reformas en sí mismas nunca son el problema esto lo decía el propio Stalin o sea, las reformas no es un problema o sea, los revolucionarios luchan por reformas pero la cuestión es que lo hacen de forma revolucionaria o sea, que tú cuando luchas por una reforma por un cambio X 8 horas laborales mejora de las condiciones laborales salida de la Unión Europea firmar la paz o sea, son reformas son cambios sustanciales de una política inmediata que aunque no se consiguen con la instalación del socialismo el poder obrero soviético porque esta gente vive en la paja mental continua de que esto va a pasar mañana son reformas que se pueden hacer de dos maneras desde una visión reformista conciliadora totalmente claudicadora como hace esta gente o desde una visión revolucionaria radical transformadora como intentamos yo creo que conseguimos hacer nosotros porque toda la gente que se acerca a nosotros son gente que no se fía de la democracia liberal que no entiende el estado burgués como la solución para nada que desprecia a los partidos políticos electoralistas porque son un producto del sistema y lo entienden desde el minuto uno no hace falta explicárselo a nadie cuando llega aquí son gente que además profundiza en esta concepción de las cosas y entiende que no solo podemos luchar para cambiar dos cosas y parchear el sistema porque es además algo que decimos en el programa político en todos los vídeos que hacemos en nuestros artículos y en absolutamente cualquier tipo de campaña en la que hayamos escrito más de dos líneas y que tú te hayas podido leer eres un mentiroso compulsivo al que le gusta creerse un revolucionario que va a empezar mañana la guerra popular prolongada pero está en su casa y ya sabéis que frase viene aquí vamos a decir que tiene los dedos naranjas de comer doritos porque es que no no amigo no eres revolucionario por citar a Lenin no lo eres a fin de cuentas este tío se cree que va a hacer la revolución haciendo un podcast de frikis con sus amigos y no entendiendo nada de la esencia revolucionaria del marxismo a fin de cuentas el programa que nosotros defendemos es un programa de mínimos que sirve justamente para acercar a la gente a posiciones revolucionarias a la vez es un programa que rebasa claramente las posiciones de todos los partidos que van de revolucionarios en España que después se bajan los pantalones ante cualquier situación hablamos de salir de la OTAN de la Unión Europea de nacionalizar sectores estratégicos de un proceso de reforma en el campo profundo que sirven para sentar las bases de una lucha real por la abolición de la propiedad privada en un futuro en España pero es que eso no existe hoy en día hoy en día no existe y lo siento mucho lo siento mucho cuando la gente no sabe ni lo que es el comunismo que lo confunde con Podemos o que te quiten la casa y solo vota partidos burgueses y solo tiene concepciones burguesas de la política que ni siquiera se autoperciben como clase obrera hay un problema de subjetividad que hay que solventar el Frente Obrero está dando soluciones a esto porque además gracias a este programa al trabajo del Frente Obrero cada vez hay más comunistas revolucionarios en torno al proyecto y lo digo yo como comunista contento por ello porque no tendré que estar triste porque cada vez hay más gente con mi ideología pues no yo estoy contento y trabajo para eso pero yo entiendo que el Frente Obrero no puede ser comunista por como está la situación subjetiva del movimiento obrero en España porque hace 100 años la población española estaba más cerca de conquistar el socialismo que ahora por mucho que se haya desarrollado el socialismo porque la clase obrera tenía posiciones objetivamente más revolucionarias organizadas y con posibilidades de algo y hoy en día la clase obrera lo poco que tiene son sindicatos del gobierno que sirven para desmovilizar y apuntalar cualquier reforma que haga la COE para que los empresarios sigan percibiendo el dinero que perciben estoy harto harto de esta gente que nos acusa de reformista cuando no mueven un dedo por nada cuando compran todas las modas y todos los discursos de ideología dominante y lo hacen para quedar bien no sé muy bien con quién y que después se rían de ellos porque es lo que pasa al final es lo que pasa un perfecto normal que si lo que dicen ciertas informaciones es cierto y no dudo de que lo sea también es un maltratador sistemático Mario primero de todo ten cuidado porque acusaciones así de graves se pagan en un juzgado y tú que vas de super aguerrido estoy seguro que cuando te llega una carta del juzgado a tu casa te vas a poner a llorar pero bueno eso es otro tema en segundo lugar deja mucho de que desear y dice mucho de ti que con informaciones que ni has contrastado ni tienes medios para contrastar te declares cosas como que no tienes ninguna duda de que X afirmaciones son ciertas sobre alguien sobre todo cuando están hechas en el marco de una difamación grave y que obviamente están dirigidas a dañar la imagen de alguien para desprestigiarle y no se basan ni en datos ni en víctimas ni en personas reales todo es como las declaraciones secretas de no sé quién cuando compráis estos paquetes de acoso y de difamación que hace X gente para intentar joder y decís cosas como que no tienes ninguna duda solo demuestra lo que haces en tu día a día que es creerte de manera ciega todo lo que te dicen y intentar quedar bien con todo el mundo lo cual muestra que eres muy lamentable por cierto aferrarse a interpretaciones ridículas de las posturas que cuestionan a tu grupo por más que esa interpretación insulte tu inteligencia es una característica básica de la sec sí Mario acabas de definir tu hilo un insulto a inteligencia un cómplice insulto a la inteligencia muchas gracias de verdad lo siento me he cabreado mucho pero en lo que hay espero que os haya gustado esta respuesta estoy harto es que sinceramente estoy harto no veo a camaradas desvivirse pasarlo mal malgastar bueno malgastar gastar de la manera más productiva posible pero de manera muy dura para cada uno su tiempo militar en transformar las cosas soportar críticas amenazas agresiones detenciones etcétera etcétera no veo eso todos los días para que cuatro soplagaitas en internet se hagan los listos con nosotros promuevan la criminalización contra nosotros y además nos acusen de fascistas y de aberraciones de las que no tienen ni idea y de las que estoy seguro que en un debate no aguantan ni dos minutos si no debatimos con vosotros y si lo hacemos con gente que tiene algún valor es por eso mismo es porque vosotros no tenéis ningún valor porque sois un visto y no visto en internet y yo os he respondido sinceramente porque me apetece porque estoy harto y si alguien ve esto y se da cuenta de hasta qué punto sois algo que no vale para nada pues yo me voy a ir a dormir tranquilo y si no pues espero al menos que vosotros penséis un poco en lo que estéis haciendo porque se nota leguas que no habéis movido un dedo por nadie en vuestra vida y que todo se basa en una visión personal individual absurdamente aislada de lo que es la lucha política real por transformar las cosas en la visión